Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video. Vamos a aprender a hacernos un maquillaje muy fácil, muy sencillo, muy básico, para un almuerzo en la playa puede ser. Así como que almuerzo nomás pues no te vas a meter a la playa con maquillaje y todo. Aunque sí, hay maquillajes que son a prueba de agua y puede salir invicta sin ningún problema. Pero en esta ocasión solamente va a ser un maquillaje sencillo para almuerzo y algo de caminata y ya. Algo así. Entonces pues como estamos en el tema de la temporada del verano, no cae mal. Verse bien y sin recargar demasiado la piel porque el mismo color a veces como que te satura también un poco. Vamos a empezar. Yo voy a empezar de cero porque ya me puse mis cremas, ya me puse mi bloqueador y todo eso. Pero en esta ocasión voy a empezar de cero para que ustedes puedan ver. Y también al final voy a enseñarles la ropa como una opción para poder ir a la playa a almorzar. Voy a estar usando esta base For Less de Maybelline. Voy a estar aplicando un poquito en mi mano. No tengo mi charolita. Con la Beauty Blender mezclo un poquito. Y ya es por la que se va diriendo para poder aplicarlo. No. Algo muy... Muy apenitas. para no recargar demasiado la piel una vez hecho esto dejaremos un poquito para las orejas para el cuello una vez aplicada la base voy a empezar con el corrector a penitas también en la nariz acá en esta parte porque a mi se me hace oscura entonces vamos a darle luz acá un poquito por acá en la frentecita ahí está porque a mi alrededor de la boquita se me hace así como amarilla la piel no sé por qué creo que esas son mis tonalidades de la piel vamos a difuminar a ver partes del video donde va a estar acelerado para poder avanzar no va a ser muy elaborado algo muy básico ¿saben qué? me falta un poquito acá esa varilla yo la tengo media las venas las tengo así como verdecitas miran y miran el cine y parece negro entonces aplico un poquito más ahí está y de paso llevo un poquito a los ojos aunque me falta voy a aplicar de una vez no sé si escuchan ese sonido de fondo pero no es mi música es del vecino ahí está entonces de esta manera yo ya estoy sellando ya saben perdón estoy aplicando el corrector para poder aplicar la sombra ahí está esta ocasión mi eduendo es un emberrecito con blanquito y amarillito pues son colores claros de verano ahora iríamos por el polvo yo aplico mi polvo con esta brocha ya saben luego aplicamos el contorno pero muy por encima para que no se note mucho muy natural le voy a aplicar mi contorno recuerden que el contorno depende de cada rostro que no todos los rostros se aplica igual ya porque a veces hay un rostro que son más redonditos otro que son más alargados otro que son medios tranquilares y todo eso entonces tener en cuenta ahí está la narizita siempre la narizita y aplique ahora difumino bien difuminado cuando es un maquillaje bien con colores muy naturales o apenitas a veces la cámara ni siquiera los puede notar al detalle ahí este color más clarito no, este color más clarito ya ven ya tenemos equivoco ya tenemos el contorno de la nariz del rostro vamos a pasar el siguiente producto teniendo todos esos pasos anteriores para aplicar el rubor es un color medio duraznito con penitas unos toquecitos de brillo como dando un toque de iluminación también un poquito por acá ahí está y digo un poquito y a veces me sigo pasando acá la luz se ve bien en el espejo se ve bien aquí en la cámara también se me está pelando un poco la nariz a mí me gusta cómo está quedando acá y acá también ahora sí el siguiente producto me aplico un poquito de delineador y lo difumino solamente para rellenar esos espacios ahí está y para que me puedan ver ahí y luego difumino y ya está ahí está voy a dar un poquito más de intensidad a la parte final como les dije es un maquillaje súper sencillo ahí está o sea que siempre pues esta ceja hay más curvada que la otra pero ahí está siguiente ahora sí vamos a lo más importante siempre mi parte favorita son los ojos voy a estar utilizando esta paleta que más o menos va con el colores de ropa que tengo de cara beauty creo que esta es una una edición del verano pasado me parece continuamos yo voy a coger este que es un verde medio limón algo así que casi va con mi vestido voy a usar un difuminado en la parte este sí tiene puesto ya me había hecho anteriormente varios este maquillajes color verdecitos pero este de acá me llamó mucho la atención aparte que primera vez estoy usando esta paleta no sé qué tal será su pigmentación y primera vez que tengo un producto de esta marca así que vamos a a probarlo una vez que depositamos ahí va por 7 nada que no lo podamos arreglar pues bien ya avance difuminando todo el verrecito que le puse acá en la colita lo voy a estar limpiando un poquito como que desde encimita de la pestaña hasta más afuerita con un pañito húmedo agua micelar lo que tengan al alcance y ahora sí ya saben que voy a estar haciendo como un delineador pero en otro color miren esta paleta tiene una historia de color muy fría con casi todos los colores de la gama fría entonces cómo podríamos combinar un verde y un azul un fucsia y un verde o un y un azul entonces es una teoría de color en colores fríos entonces yo voy a coger este este fucsia de equipo que son tres tonalidades el clarito este es el siguiente y este es el más oscuro yo voy a coger el más oscurito este de acá bueno este es más como tirando a fucsia y este es como más fresa yo voy a tomar el de acá el que es como más fresita con este tipo de brocha para delineados o de las cejas ahí ya con eso voy a tomar pero antes bueno ya la tomé pero antes para que se haga más fácil de de pegar la la sombra de la brocha voy a humedecerla con agüita de rosas un poquitito para que se adhiera ya está seguimos entonces yo dije que iba a tomar este de acá entonces ahí con el lavado rosa ya como que se va a hacer más fácil para aplicar como delineado ya está o ahí está creo que me voy a ir muy arriba ahí, ahora el otro lado puedo aplicar agüita para que coja producto se haga así tipo masita y se pegue más rápido la sombra en la piel ahí está chicas logramos ese delineado en rosa combinado con un verde un verde limón casi pero ahí no queda todo mientras se avance con este delineado quiero ponerlo un poquito más intenso para que se pueda notar entonces difuminamos un poquito para que no se vea una separación muy marcada entre un color y otro como que se ve a penitas listo chicas rapidito continuamos ya está el delineado con el fucsia que más parece un color fresa y tenemos el verde que parece el limón y hay otro verde en esta paleta este más suave con este yo voy a difuminar la parte de arriba para que se integre en todo ok y acá yo lo estaba haciendo un poquito no se nota mucho la la pigmentación de estos tonos es muy bajísimo lo que estoy viendo yo primera vez que estoy probando esta paleta este los tonos color bajo y que sean mate se sufre un poquito para que se note se tiene que aplicar como que varias veces varias veces varias veces entonces es el detalle de estos colores ahí está yo ya apliqué eso como que algo muy natural por acá pero como que se ve un poquito ¿no? o sea muy básico pero soy bonita es la idea que se vea natural que se vea básico y ya está ¿saben qué? pero esta paleta trae estos brillos trae uno que es plateado parece pero más parece tornosol vamos a ver vamos a hacer esto que siempre hacen si si es un tornosolado y esto más parece amarillo y verde y este si es son oculitas más grandes que tiene si es como glitter prensado este es glitter prensado y de acá estaba ahorita el prensado pero este es un tornosolado este es un verde verde con amarillito así como perfecto para este para este maquillaje este si es bien amarillo entonces estoy buscando este aplicador con esta cosita en si este es de un lápiz delineador Revlon que por un lado era lápiz retráctil pero yo lo guardé se cambió a cabo pero yo lo guardé para para difuminar con esta puntita que parece el lápicero o para aplicar este tipo de productos voy a aplicar este color voy a estar aplicando apenitas pero chicas apenitas en la parte de acá ¿vi? se logran notar si se ve se me está entrando el ojo ya está yo dije apenitas y ya estoy que me paso pero quiero aplicar un color más vamos a jalar este de acá vamos a ver qué tal queda miren para avanzar yo me había aplicado este color que apliqué para delinear ya apliqué este 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 ya me lo apliqué como delineador en la parte de abajo ahorita yo lo quiero difuminar para que no se vea tan tan marcado difuminamos un poquito de esta manera estamos combinando colores fríos los dos que a veces no nos atrevemos a probar porque no sabemos cómo combinar pero ahí lo arreglamos lo aplicamos en un ladito y ya está ahí está bien delineado en la parte de abajo voy a estar aplicando un 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 plateado para que me abra más la mirada ajá al ser plateado no se nota mucho pero sí ahí está un poquito más por este lado y estaríamos ya terminando este maquillaje ahí está ahí está me daría los labios y las pestañas para los labios voy a estar aplicando este labial que es de Super Stay también de Maybelline este labial me va a ayudar a mí a mantenerme con los labios pintaditos durante todo todo el día toda la tarde seding isn't así o o no ahí está sí o o o o o Ahí está Ya me puse pestañas Las de siempre, mis favoritas Ya se luce diferente este maquillaje Yo luce mucho mejor Con los labios, pintados, todo Ahora solamente me falta peinarme Me voy a estar aplicando este Este que es un Antifreeze Desenradante y a la vez Protector solar para el cabello Solamente me voy a hacer Peinadito suelto Mi cabello aún está húmedo Ahí está Y peinamos Entonces ya está Peinamos así primero Yo primero me peino con este Si este Desenredo primero Se enreda bien Y luego Cepillo con esta Cepillo un poco más Ya está No me corto mi colita con este Tantos peines Pero si es necesario Porque Con ese no puedo cortar la colita Ya está Una vez que ya está Sigo pintando Entonces ya no puedo cortar la colita Pero esta ocasión Voy a poner una cosa Voy a hacer un gran peinado Que siempre hago yo Y no me fallo Son mis ganchitos de perlitas Ahí está Por acá también Podría poner otro Pero Quiero dejar así Creo A ver Cómo queda Ay Ahí queda mucho mejor Se puede apreciar más El maquillaje Y ya está ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Déjenme saber En sus comentarios ¿Qué tal les pareció? Si les gustó Si les quedó alguna duda Muy bien chicas Este sería el look final Es así Este es un vestido pegado Pero a la vez Es muy cómodo Es una tela que se estira Se adapta al cuerpo Y es muy suave también Para esta temporada Hay un poquito más de lejos Ahí Bueno Las sandales No se logran ver Pero son así De un color muy clarito Muy blanquito Hace un juego un poco Con la cartera Y así se vería todo El resultado final No se olviden Seguirnos por las redes sociales Ahí va a salir la foto completa Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!